Bienvenidos a la noticia de Honduras HND. Atentos a las noticias más impactantes de Honduras. ¡Comenzamos! El asesor de la presidenta Xiomara Castro, Manuel Zelaya Rosales, se ha referido al informe del Departamento de Estados Unidos, donde se refiere a la corrupción en Honduras y a la ley de amnistía política, aprobada por el Congreso Nacional el año pasado. En la sección 4 del documento, Estados Unidos se refiere a la corrupción en el gobierno, haciendo alusión que hubo diversos casos, sin ahondar a cuáles se refiere. En un informe del Departamento de Estado, en respuesta al gobierno de Xiomara Castro, casi como reclamo de su política exterior, ya que tiene más de un año ese decreto en el Congreso, señaló Zelaya. Según plasma Estados Unidos, en su informe, el Congreso Nacional aprobó dicha ley de amnistía retroactiva, que absolvió a funcionarios corruptos vinculados a crímenes en el gobierno de Zelaya. Al menos 24 acusados usaron la ley para lucrarse a través de actos de corrupción. Zelaya defiende la amnistía y asevera que Estados Unidos tiene las manos en la complicidad del golpe que se le dio en el 2009. Mel Zelaya acuestió un informe de Estados Unidos sobre el gobierno de Xiomara Castro. El expresidente Manuel Zelaya Rosales criticó el reciente informe del Departamento de Estado de Estados Unidos sobre la corrupción en Honduras. El asesor de la presidenta Xiomara Castro, Manuel Zelaya Rosales, se ha referido al informe del Departamento de Estado de Estados Unidos, donde se refiere a la corrupción en Honduras y la ley de amnistía política aprobada por el Congreso Nacional en febrero de 2022. En la sección 4 del documento, Estados Unidos se refiere a la corrupción en el gobierno durante 2022, haciendo alusión que hubo diversos casos, sin ahondar a cuáles se refiere. Zelaya Rosales aseguró que el informe del Departamento de Estado se da en respuesta a las relaciones diplomáticas que Honduras establecerá con la República Popular de China. Es un informe político del Departamento de Estado en respuesta al gobierno de Xiomara Castro. En Estados Unidos, en su informe, el Congreso Nacional aprobó una ley de amnistía retroactiva que absolvió a funcionarios públicos que trabajaron durante el gobierno de Zelaya de crímenes. Zelaya defendió la amnistía y aseveró que Estados Unidos no disimula al ser cómplice del golpe de Estado que se le dio en 2009. Para finalizar, el asesor dijo a este rotativo que tras el golpe se otorgó amnistía a sus adversarios políticos que participaron en el derrocamiento. Sin embargo, Estados Unidos no dijo nada. Guardaron silencio sepulcral con la amnistía vigente que cedieron los golpistas en el Congreso Nacional después del 2009, pero ahora critican una ley que defiende a los perseguidos del golpe, lo que los pone más en evidencia como cómplices ante el pueblo hondureño. A través de ciertos y concretos métodos en la seguridad, la presidenta Xiomara Castro está siguiendo los pasos del presidente Nayib Bukele, desarrollando y llevando a cabo la estrategia del mandatario salvadoreño que ha tenido un éxito fulminante en contra de pandilleros y terroristas que azotaron y derramaron la sangre de muchas personas inocentes, ahora gozan de una libertad y confianza brindada por el presidente de El Salvador. Honduras le sigue los pasos a Nayib Bukele y prolongó el estado de excepción ante los buenos resultados. La presidenta Xiomara Castro prolongó el estado de excepción por 45 días más y lo amplió a 73 municipios del país centroamericano. La medida se puso en marcha en diciembre en un intento por disminuir el control de las pandillas y que se suma a políticas implementadas por otros mandatarios de la región, como el salvadoreño Nayib Bukele. El estado de excepción habilita a la Policía Nacional y otros entes de seguridad a realizar operaciones focalizadas en los municipios, dio cuenta de una baja en la violencia que se vivió en las calles, gracias a la captura de más de 1.300 supuestos pandilleros y personas. El director de la Policía Nacional, Gustavo Sánchez, aseguró que tanto durante los registros como en las detenciones se pone especial atención al pleno respeto de los derechos humanos. Honduras ha visto un fuerte crecimiento de la extorsión durante los últimos 20 años que derivaron en cientos de muertes, así como la destrucción de miles de negocios pequeños y medianos que se vieron obligados a cerrar sus puertas y algunos incluso abandonaron el país. Las principales bandas criminales que funcionan en el país caribeño son la pandilla 18 y la MS-13, Mara Salvatrucha, junto a un puñado de otras estructuras de crimen organizado que se dedican a la narcoactividad. Desde la capital hondureña se llevó a cabo la captura de integrantes de las pandillas Barrio 18 en el sector Villanueva. Honduras ha estado bajo la presión de estas mafias y ataques a la población a través de las extorsiones, homicidios y actos criminales en manos de la delincuencia vinculados al narcotráfico y al terrorismo. Operando en varios sectores de Honduras, las autoridades manejaron la aprehensión haciendo descomiso de armas y drogas. La Policía Nacional continúa realizando operaciones para restarle espacios a la delincuencia organizada. En este caso se ha realizado una operación producto de un trabajo investigativo que realizaban agentes especializados de la Dirección Policial de Investigaciones en donde se ha logrado la detención de tres miembros activos de la pandilla 18, uno de ellos vinculado a la distribución y venta de drogas. El otro pues sería uno de los principales líderes a nivel de la ciudad capital conocido con el alias de El Silencio. Adicionalmente al momento de hacer el allanamiento en esta casa del sector 1 de la colonia Villanueva se han encontrado tres armas de fuego tipo pistola. Cabe mencionar que alias El Silencio se le venía investigando ya que se le presume ser el responsable de cuatro homicidios suscitados en la colonia Kennedy, entre ellos una fémina. Al momento de realizar este allanamiento, esta operación, cabe mencionar que estos intentaron atacar con arma de fuego a los agentes policiales que realizaban la operación. Sin embargo, gracias a la pericia, a la experiencia que tienen los agentes que intervinieron, repelieron el ataque y no resultó ninguna persona herida. Y como resultado, el decomiso de las tres armas de fuego que portaban estos delincuentes de la pandilla 18 e igualmente la detención de los mismos. Las armas serán enviadas a nuestros laboratorios para comprobar de manera científica la participación de estas armas en otros hechos criminales. Está desvinculado, sin embargo, esta persona detenida con el alias de El Silencio es miembro activo y líder de la pandilla 18. Tratando de tapar el sol con un dedo, la presidenta expresa la situación del país, pero por otro lado, finge estar luchando por el bienestar del país, haciendo ver que está bajo el flagelo de mafias, lo cual no se sabe qué creer, pero expone al acoso de bandas que tienen por muchos años a la población aterrorizada con miedo e inseguridad. Este gobierno del socialismo democrático le declara la guerra a la extorsión. Así como desde el primer día le declaramos la guerra a la corrupción, a la impunidad y al narcotráfico. Suscríbete a la noticia de Honduras HND, déjanos tu like, déjanos tus comentarios y no te pierdas las noticias más importantes de Honduras. Nos vemos en un próximo reporte.